Hola gente al pedo, mi nombre es Gonzalo Fonseca, más conocido como Gonzá Fonseca Y hoy gente, tengo un video Un video que es medio novelesco, te diría, eh Es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Con el título que están viendo ahí y decís ¿Qué estás diciendo Gonzalo? No entiendo nada Bueno, resulta que hay una pelea de turras Que se hizo bastante famosa en las redes Nadie la cachorra contra la chabona Después se suma no sé qué, pasa algo Pero resulta que me puse a indagar Analizar todo en concreto Y descubrí una novela, amigos Hay peleas, amor Engaños, jodido esto, eh Cuidado Cuidadito, eh Así que vamos a arrancar porque si no el video va a durar 800 horas Bueno, todo comienza acá Este es el inicio de todo El punto cero, donde vamos a conocer A Nadia la cachorra ¿Cómo va? Buen día ¿Cómo va? Nadia la cachorra, por América, ¿eh? América, América, América Bueno, mirá Tranquila, bueno, lo vimos Mira, guacho, esta recota Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bueno, mi nombre es Nadia la cachorra Arrancá con fuerza, si no Bueno, mucho Arrancá con fuerza, si no El arrancá con fuerza Hay que implementar el arrancá con fuerza, amigo Arrancá con fuerza, si no Bueno, mucho Te robo la cámara, micrófono, todo lo que vos quieras Bueno, te mando un beso grande Suerte, ¿eh? Te mando un beso grande Bueno, suerte Te mando un beso grande Mira, le está diciendo que le va a robar todo Arrancá con fuerza Arrancá con fuerza, dale Ok, un abrazo Arrancá con fuerza Dale, bueno ¿Qué estaban los policías ahí? Bueno, acá arranca todo Esta es Nadia la cachorra Este video se hizo mega viral Nadia la cachorra se hizo famosa Y ahí empieza todo, básicamente Aparte de Nadia la cachorra Arrancá con fuerza, con cuarentena y todo ¿No veis? Ya se hizo una celebridad Es una celebridad Nadia la cachorra Quédate en casa Encima te tira, quédate en casa Ya es influenza, ya está Ojo con esta, ¿eh? Acá, mercado de tres rosas Tu plata vale más Acá tenemos los precios Si vos querés pagar más Es porque vos querés Vení acá a Barraca Mercado de confianza Si vos pagás más es porque vos querés Bueno, y así arrancó todo Con una chica Que le dijo a un periodista Arrancá con fuerza, arrancá con fuerza Arrancá con fuerza Arrancá con fuerza, si no Después salió en todos lados Se hizo mega famosa Así empezó todo Pero ¿qué pasó? Y algo malo tenía que pasar Apareció otra Apareció otra Que empezó a acaparar el público La gente le dejó de dar bola a Nadia la cachorra Para darle bola a la chabona Que la vamos a conocer ahora Mati, ¿qué onda mi amor? Mati Yo sé, loco, que vos me estás pichando, guacho Te pido para vos, loquito Yo sé que vos te has enamorado de mí, guacho Imagínate Mirá, mirá como me castigo Aguante el escabio, guacho Cheto, el domingo escuchando la música al palo, guacho La cuarentena está ahí como la quiero pasar con vos, guanado Astinate, guacho Ponga un par de porros, loquito Que sabía en algo, Mati Te tira carita y todo Bueno, resulta que la chabona empezó a acaparar cámara Todo el mundo le compartía los videos Y ya la cachorra ya fue La gente ya le dio más bola a la cachorra Y le estaban dando bola a la chabona Y esto empezó a hacer pica Esto empezó a joder, le empezó a joder a Nadia la cachorra Que ya no le daban bola a ella, le daban bola a la chabona No, pero para esto sigue Hola, para vos, Lautaro, mi amor Todo este cuerpito es tuyo, papi Imaginate, Gaturro Que salve la lora, guacho Somos una repareja, guacho Que la cuerni como quieras Para vos, guacho Así como la marihuana, loco Quien me prueba no me deja Quien me deja no me olvida La frase que te tira la chabona En ese Besito a tu rola Me encanta si te le tira una carita tipo Chabona Y claro, estos videos se hacían mega virales La Nadia se estaba sumergiendo en su depresión Porque ya la habían olvidado Y ya era la chabona la que estaba acaparando la cámara Y salió este video Que este fue video clave Para que arranque la pelea dura Bueno, acá estamos, loco, acá en mi casa Repiola, mirá Con los compas acá Con los pibes La vacancia, loco, acá presente Para todos los marihuaneros, loco Mirá acá la chabona, loco, San Pedro Aguante la marihuana, papá Este video fue clave Porque ahí a Nadia, a la cachorra No le cabió nada Y respondió Parado Gorda Yo, Nadia, a la cachorra Vos, San Pedro Yo no gilo No me gila un porro No me gila nada, ¿ah? ¿La gila? Pues yo, pero es la buena, ¿eh? ¿Qué dice? La gila soy yo, pero de la buena ¿Qué? Arranca Aguante la cachorra, ¿eh? ¿Querés un apunte conmigo? Arranca con porca J.M. ¿J.M.? ¿Qué mierda es eso? ¿Alguien me puede decir? Nadia, a la cachorra Si querés, bien Si no Tócate sola Y acá ya arrancó la pica Nadia, a la cachorra Le tira a la chabona La chabona Allá arriba Rompiéndola Y ahí arranca la pelea Este fue el round 1 Ahora se ve en el round 2 Para vos, gila ¿Qué te pensás, pedazos de Drácula? Cachorra de leche ¿Qué te la da cachorra vos? No sé Cachorros son los pitos que recién nacen ¿A vos? ¿Sabés lo que te falta vos, minita? Te falta una banda vos, lora ¿Sabés lo que te falta? Una banda Te falta una banda ¿Sabés lo que te falta? Una banda Cachorra de leche ¿Qué sos, cachorra de leche vos? ¿Te comiste una banda de leche? ¿Que la boqueás? ¿Que la boqueás? ¿Qué es lo que soy? ¿Lora? Yo sé lo que soy Mi estilo propio Gila ¿Qué tiraba? Y bueno, ahí arrancó, viste Pum, 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 pum ¿Pero qué pasó? ¿Por qué digo que esto es una fucking novela? Que arrancó a pelearse Nadia, a la cachorra Con la chabona Y se arrancaron a sumar cada vez más ¿Qué onda? Guacha, la poncha, la borra ¿Qué onda? Aguante de horreo, la concha ¿Qué onda de la barraca? ¿Qué barraca ni barraca? La concha de la gorra Cá de turra Y ahí está la concha de la gorra Que se metió Que qué barraca Que es la concha de la gorra Y hay más, ¿eh? Y hay más La cachorra y la cosa de San Pedro Las chabonas Que son tan piolas Mirá, no necesito porro, nada Mirá, cómo está ahí concleta, todo ¿Cuál fue? ¿Cómo la quieren hacer? La que pintó, la que rayó Y la que flote Tanto que retiene, tiene Si no van ganando ¿Qué onda? ¿Qué tiró, boludo? ¿Cómo fue? A la que van a prender, esa ¿Cuál fue? ¿Cómo la quieren hacer? La que pinta, la que rayó Y la que flote La que pinta, la que rayó Y la que flote No ¿Cómo la quieren hacer? La que pinta, la que rayó Y la que flote La que pinta, la que rayó Y la que flote Tanto que retiene, tiene Si no van ganando La que pinta, la que rayó Y la que flote Tanto que retiene No, ya no me sale, amigo Acá la guacha La ven una vivienda Ves a peoritos Mirá La copa de la guacha Año trans acá Panga de gilas Son esas pan quebradas Nunca entendí ese insulto, amigo Está zarpado, un quebrado Y no sé No tomé No me, no quebré No entendí una verga Después apareció La gorda del 28 Que se fueron sumando Todas al quilombo este Bardeando a las chabones A Nadia Bueno, acá acabamos de ver Cómo se acaba de plantar La gorda del 28 Con Nadia La cachorra Plantate, Nadia Plantate con la gorda del 28 Te está llamando a pelear Ah, re violento Pero bueno Esto va así Se está poniendo cada vez más serio esto Pero esto no quedó así ¿Por qué? Porque Nadia la cachorra Salió a hablar Porque claro Le había respondido La chabona La gorda del 28 La de La concha la gorra La de No pinta, ni raya, ni flota No sé cuánto Claro, habló todo el mundo Variando a Nadia la cachorra Entonces Nadia la cachorra Salió A hablar Y a decir lo que tenía que decir Ah, elegí la Cuenta la cachorra acá Uy, cómo le costó Tocaste sola vos Pedazo de San Pedro Le tira a la chabona Que de San Pedro Le dice San Pedro No Malardo el chiste Pero bueno, está bien Y porque hay como tres ¿No viste las que son como tres, boluda? Ah, no Hay una rubia Una media colorada Una así Ahí está hablando De todas las que le tiraron A ella Y ahora está respondiendo ¿Qué onda? ¿Quiénes sumó a punto con vos? Está ágilas ¿Y la gorda esa qué onda? Yo todavía no estoy quebrada ¡Oh! Claro, porque le hicieron No estás zarpada en quebrada Pero no está quebrada Ah, pará Creo que ya voy entendiendo Estar zarpado en quebrado Es como que estás re limado de la droga ¿Viste? Yo tengo menos de eso Porque claro, tenés que estar ahí Para estar zarpado en quebrado Yo no estoy zarpado en quebrado Yo soy un guachín acá Que hago video de YouTube Che, tampoco te pienses que ando ahí No Vamos a la Nadia Avante Barraca No, no ¿Dónde se va a salir con las pipas Nevado, porra ahí ¡Mosa! Se mete todo Nevado Pum, pipa, pum No, está repuesta Nadia Fernandito Ahí me tocó sola No, Fernandito Me tocó sola Que se clava un charangonga Un rapapamba Barbijo Los guantes Quédate en casa Así gorda, sucia Me encanta porque Nadie la cachorra Tipo toma los recados Para andar en la calle El guante Barbijo Y a la otra le dice Quédate en casa ¿Te acuerdas? Esa nota, ¿entendés? Para cachivache Te sigo cachivecheando Y bueno Esa fue la respuesta De Nadia la cachorra A todas las que le tiraron Pero resulta Que acá viene Una de las más grosas La china de carrillo Ojo con la china de carrillo Que le va a tirar A Nadia la cachorra Y creo que también Le tira a la chabona Cuidado Nadia Tira tumbiá La china de carrillo Amiga Podés te pilla Tócate sola vos Compa ¿No sabés cómo es esto? La china de soldati Carrillo Bajo flores Restir Está ahí Como aquí está Ahí está Está re picante La china de carrillo Encima después Se guarda El cuchillo Ahí en las tetas Amigo Re turbio Mirá Está ahí Como aquí está Ahí en las tetas El cuchillo Ahí Ya se está poniendo picante Esto Apareció la china de carrillo Con un cuchillo Ahí refregándolo Contra el piso Ahí Que la faca Que no sé cuánto Que plantate Que te apuñalo No Ya está jodido Esto Ya está jodido Se acaba de plantar Con Nadia la cachorra La china de carrillo Así que hay que tener cuidado A mí es un cagazo Yo me encuentro con esta mina Tomá Tomá Llévate todo Pero Y acá Es cuando responde de vuelta Nadia la cachorra Y le responde a la china de carrillo Vieron que esto Como que se va todo Enganchando con todo Es una novela O sea Yo estos videos Los había visto Medios por separado Nunca sabía Cómo era el hilo Pero acá está todo completo Para vos No me falta nada de la cachorra Que tanto me guitarrear Y vos te comiste Todo el cagillo A mí no me hace falta Un corte ni nada Yo guitarreo Canto a todos lados ¿Vos sabés lo que Lo hago en tope Allá Allá Se dice Hasta con otra No entendí Una pija A lo último que dijo Es que ya llego A un punto Que no entiendo nada Yo antes entendía Un poco Eh no sé qué La concha Entendía Pero ahora que Que guitarrea No ya no sé Que qué onda Que le mete los dedos En la cajeta Como que la está cajeteando No sé A mí no me hace falta Un corte ni nada Yo guitarreo Canto a todos lados ¿Vos sabés lo que Lo hago en tope Allá Allá Se dice Hasta con otra Habla bien Idiota Habla bien O te mato No entendí nada Hasta con otra Que qué ves Cachorra Habla bien La puta madre Y te voy a preguntar A mi grupo ¿Para vos China de Bajo Flores? Ya que hay Para vos Moreno Soldati Dale que va Dale que va Lo que me da más gracia De esto Es que la cachorra dice Yo no necesito corte Ni nada Y la mina viene Y saca un corte Entonces al final Necesitas corte O no necesitas corte Claro No necesitas corte Porque tiene a tu amiga Que tiene un corte O sea No tiene sentido Arraca Barretino La boca Soldati Y todo Aguante la conejita Y acá La cachorra Y tocate Eso la voz Turra Me encanta ese cantito Tocate sola Y tocate Eso la voz Turra Arrancada acá Es como cuando está todo mal Hay que poner ese acento El acento de Falopa Acá Acá no se jode Ya veo que después Termino de hacer este video Me termino apuñalado Una zanja Y después aparece esta chica Que salió bardeando A todas Esta le tiró a todas A todas Encima no sé qué pasa En el video No sé si está en el baño Se bañó Si está todo empañado Esto ¿Qué onda bigotuda? Para vos cachorra Avistate los bigotes Amiga Acá la Rosana De Moreno Te habla Conmigo no van a guitarrear Y vos chabona Hacete bien los tatuajes de cama Amita Porque te quedan horribles Mirá esto No Mostró las tetas Mostró las tetas Amigo Espera las tetas En el video ¿Qué es esto? Así te venga Hacete amiga Y vos china Está acá para allá Aguila Nos vemos Nos vemos en la cara Cuando quiera Cuando termine cuarentena Te reespera amiga La hago explotar a todas Ustedes se tienen que bañar Peloduro Usen el de shampoo Olor a culo Olor a culo Polo que le tiró A nadie la cachorra A la chabona A la china de carrillo Que hay que tirar A la china de carrillo De alto cagazo A la china de carrillo Te saca el cuchillo Ahí A ver loco ¿Qué viene la fita acá? No venga a la guitarra acá Si no Está todo mal Se repudrió Se viene pudriendo feo Pero Pero no todos son peleas No todos son disturbios No todos violencia También hay espacio para el amor Entonces lo que sucedió Fue lo siguiente ¿Se acuerdan de Kiko? De Vamos Newell Vamos Newell ¿Cómo olvidarse de Kiko? De Vamos Newell Bueno Resulta que Kiko Está buscando novia Sí Está buscando novia Porque está solito Y necesita una chica Para estar con ella Buen día Toda la gente de mi Instagram ¿Cómo andan? Qué frío que hace Necesito una novia Por favor Me encanta Cómo te la tiró bajito Qué frío que hace Necesito una novia Necesito una novia Dejo el alcohol Opa Ahí le tiró a una Que no sé quién es Pero le tiró Y bueno Tenemos a Kiko De Vamos Newell Que está buscando novia Se cansó del bardo Porque Kiko También tuvo un bardo Con el del chingüengüencha Si no se acuerdan Del chingüengüencha Es este Si esta copa es de leche Te la tomaste toda Te la tomaste toda Chingüengüencha Bueno Resulta que Kiko De Vamos Newell Se peleó con el chingüengüencha Sí Hubo una disputa ahí también Pero bueno Kiko ya se cansó de esto Y ahora está buscando una novia Pero fue bastante reñida la pelea Ey Kiko Es verdad que el chingüengüencha Te quiere cagar piña ¿Y qué? Que te quiere cagar piña Decime güencha que acá estoy Y que yo soy el madre peoso A ver pedazo de otario Vamos Pedazo de otario Le tira Y a este video El chingüengüencha Respondió esto Lo quiero como a un hijo No es porque sea de anywhere Pero lo quiero como a un hijo Y bueno Hubo un bardo intenso ahí Se lo tomó para la joda El chingüengüencha Cuando Vamos Newell Se lo estaba tomando Muy en serio este bardo Y bueno Se iba a ir a las manos Pero a todo esto El Vamos Newell Estaba buscando novia Estaba con su corazón solo Necesitaba una chica Que la acompañe Gente Chicas Por favor Estoy triste Necesito una mujer Y una compañera Por favor A que le quiera ser mi compañera Se va a ser para Dios Y va a estar bien atendida Bien Si Se cortó así de repente Te juro Y bueno Sigue buscando novia Sigue buscando novia Pero El Vamos Newell Kiko Decidió de dejar de pedir Que se hagan de la bola Que se hagan de la bola Que sabe lo que hizo Le tiró los perros A una mina Y a qué mina Le tiró los perros A la chabona Estaba duro para vos Sampelina ¿Cuándo vamos a ir a la cancha Mi amor? Pasame tu número Cosita hermosa ¡Vamos Newell! Te parto de Kiko De zona azul Un beso Tío Aguántelo de hondo Mil veces Eh ¿Verdad que te quiero conocer? Son muy lindas Me veo la ternura esa Son muy lindas Y bueno Le recontra Tiró los perros A la chabona Y vamos a ver Si la chabona Le respondió bien ¿Se va a juntar con Kiko? ¿Tendrán algún hijo? ¡Ey loquito! ¿Qué onda Kiko? ¿Todo pido la guacha? Acá la chabona De R como siempre Ey guanaco No te vayan vaina guacho ¿Cuándo me vas a llevar A la cancha boló? ¡Aguante Newell guacho! Imaginate No te vayan Y si Efectivamente se corta Así de repente Pero bueno Se está formando una pareja En esta linda novela Que estamos aquí mirando En el cual Kiko Y la chabona Empezaron a tener Un romance Pero resulta que Kiko La cuarentena No lo deja No lo deja en paz Se quiere ver ya Con la chabona Y pasan estas cosas ¿No? Yo Decía esto A la chabona Chabona Te quiero conocer Mi amor Cosita hermosa Por favor Ya que Ahora cuando pase La cuarentena Voy a ir a Buenos Aires A Buenos Aires Exclusivamente Para verte Para verte a vos Chabona Y te traigo Para Buenos Aires Mi amor Ay me muero la ternura Te traigo Para Buenos Aires Y bueno Se generó un romance Pero a todo esto Siguen las peleas Entre ellas La Nadia la cachorra La chabona La china de Carrillo Con el cuchillo Pero no tuvo que dar El romance Con Kiko Y la chabona También Nadia la cachorra Tiene pretendientes Y bueno Acá tenemos Al Peque.com Que le está tirando Los perros A la cachorra ¿No? Nunca mejor dicho Le está tirando Los perros a la cachorra El Peque.com Así que nada Vamos a seguir Al tanto De esta novela Que quiero ver Como termina Este Tenemos la pelea La chabona Con la cachorra Se sumó La china de Carrillo La gorda del 28 Que se metió Después la otra Que le tiró a toda Vamos a ver Como sigue Transcurriendo esta pelea También hay un tema amoroso Quiero ver A ver si la cachorra Va a terminar con este Y si la chabona Va a terminar con Kiko ¿Y qué pasó con el chingo en huencha? ¿Desapareció acaso El chingo en huencha? ¿Volverá? No sabemos Capaz que es tercero Y discordia Con la chabona No sabemos Y también resulta Que la chabona Me mandó un videíto Que le voy a poner Un adelanto acá Oh, avanza Monseca Guacho que está ahí Del otro lado ahí Eh Vayan a verlo a mi Instagram Está en historias destacadas Lo puse ahí Me dice un par de cosas a mí Y también le dice un par de cosas A Nadia la cachorra Y un par de cosas más Así que ahí en mi Instagram Se los dejo Este video me lo hicieron Especialmente para mí Entonces por eso Lo voy a reservar para mí Esto no es parte De la novela Es parte de una spin-off De la novela De pelea de turras Así que nada Ahí abajo en mi Instagram Van a ver el spin-off De esta situación Y nada más gente Me gustaría que alguno de ustedes Si pueda hacerme Una intro tipo novela Con esto Así en el segundo capítulo Si encontramos más capítulos Ponemos una intro De tipo novela Con Nadia la cachorra Kiko que aparece Y se roba Y la mina Y no sé cuánto Estaría bueno tener Una intro tipo de novela Se copan a hacerla La sube a YouTube Y pone novela Gonza Fonseca Turra No sé cuánto Y la vemos ahí Y después la pongo Y bueno nada más gente Dar un like Suscribite si querés ver Seguir viendo El segundo capítulo De esta grandiosa novela De internet No se olviden Que streameo Casi todos los días En Twitch Ahí abajo les dejo Mi canal de Twitch Estoy planeando Hacer un streaming Con la chabona Así que nada Ahí abajo eh Nada más gente Chao